saludo que tal mi gente es de world fragancia crd te damos la bienvenida a nuestro canal en el día de hoy traemos una breve reseña la fragancia his heinous green de la casa perfumer afnan estamos hablando de una fragancia de la familia olfativa aromática especial para hombres his heinous green se lanzó en el 2020 la nota de acelea son bergamota cipre y lavanda en la nota de corazón tenemos pimienta negra galvanos cedro y pitten green y en el fondo concluye con madera de u cuero y musgo de roble los acordes principales de la fragancia son fresco especiado aromático amaderado verde cítrico lavanda cuero musgoso y terroso la fragancia tiene una longevidad duradera con una duración promedio por encima de las 8 horas aproximadamente con una estela o proyección pesada al inicio y luego moderada este es un perfume elegante muy versátil es un perfume aromático fuller especiado amaderado por la composición de sus notas donde al inicio abre con la bergamota que luego se combina con cipre y lavanda dando un toque cítrico fuller luego se mezcla con la pimienta negra galvanos cedro y pitten green dando un toque especiado aromático luego finaliza con la madera de u cuero y musgo de roble dando un toque terroso amaderado ahumado con un leve toque de cuero es una delicia de fragancia su aroma te recordará el perfume cream royal hub es una fragancia que puedo sentir un aroma cítrico el bar terroso especiado amaderado es muy elegante la fragancia es un todoterreno y muy versátil puede usar en las mañanas tarde y en las noches ocasiones recomendadas para una cita para una cena puede usarla para ir a la oficina para un evento o una reunión formal o informal es una excelente fragancia es digna de tener en tu colección debes de probarla si te gustó el vídeo no olvides darle un me gusta y te invitamos a suscribirte en otro canal y activa la notificación de contenido si estás buscando un perfume 100% original también te invito a visitar nuestro instagram y facebook somos tienda online world fragancias r de un mundo de fragancias trabajamos desde santo domingo este república dominicana y hacemos envío a toda parte del país síguenos